La doctora Amarilis Palma, nutricionista del Ministerio de Salud. Hoy un día es importante para seguir manejando algunos términos que son fundamentales para nuestra salud. Así es, por conmemorarse el Día Mundial de la Actividad Física, que es mañana 6 de abril, y el Día Mundial de la Salud, que es el 7 de abril, vamos a hacer una actividad interinstitucional en donde participa el municipio, ONG como UNFA, Ministerio de Deporte, Participación Ciudadana, y pues nosotros como Distrito de Salud. El evento se llama Muévete por tu Salud. Bueno, es la ruta de la salud con el eslogan Muévete por tu Salud, en donde van a haber 7 estaciones. Dentro de esas 7 estaciones está lo que es enseñarle a la ciudadanía a cómo tomarse la presión, cuáles son los niveles normales de presión arterial, qué hacer cuando la presión arterial está alta. La otra estación habla de alimentación saludable, la otra estación habla de actividad física en base al grupo de edad, porque no va a ser lo mismo enseñarle a un niño que a un adulto mayor qué actividad física deben hacer. También vamos a hablar sobre salud sexual y reproductiva, vamos a hablar sobre el no consumo de alcohol, de tabaco, y además también va a haber una estación que hable sobre la situación de cómo controlar esto del aumento de casos de dengue. Doctora, ¿qué importante es la alimentación? Usted es nutricionista, porque la gente dice, no, yo hago deporte, yo estoy en el gimnasio, pero eso no es suficiente. Siempre de la mano deben haber las dos cosas, alimentación y actividad física, en el caso de una persona que no tenga ninguna enfermedad, especialmente crónicas no transmisibles como la diabetes e hipertensión. En ese caso, pues también va acompañado de medicación. Entonces, debemos tener las dos cosas a la par, hacer una buena actividad física por lo menos unas tres horas a la semana como mínimo, y también controlar la situación de la alimentación saludable. Pues entonces, siempre yo indico que los alimentos no son los malos, sino los excesos. Entonces, tenemos excesos del consumo de alimentos en azúcar, en grasas y en sal, que es lo que está causando que la epidemia, porque ya es una epidemia de sobrepeso y obesidad, siga en aumento. Los embutidos, qué rico, pero... Así es. Recuerden que yo hablé en exceso de sal y de grasas también. Entonces, ahí están incluidos los embutidos. Y pues la mayoría de gente, por lo general, siempre consume alimentos que sean de fácil preparación, pero lamentablemente son los que son ultraprocesados, y es lo que debemos evitar. ¿Una buena alimentación de qué debe ir acompañada? Una buena alimentación debe ir acompañada de, por lo menos, tres porciones de frutas al día y dos porciones de verduras o ensaladas, que deberían ser en el almuerzo y en la merienda, y pues evitar el consumo del exceso de bebidas dulces, especialmente las bebidas gaseosas y las otras clases de bebidas también. Pero fue una bebida nomás, me dice, unita que me tomé hoy. Pero una bebida contiene más de nueve u ocho cucharaditas de azúcar, cuando la Organización Mundial de la Salud le refiere que máximo al día debemos consumir cinco, y en una bebida estamos consumiendo exceso. Pero a veces decimos, hay que alimentarse bien. No, yo me estoy alimentando bien, comí bastante arroz y verde. Pues sí, yo, y como le dije antes, los alimentos no son lo malo, es el exceso. Normalmente el consumo de carbohidratos es el que está aumentando este problema del sobrepeso y la obesidad, especialmente los azúcares y los carbohidratos en sí, como harinas y especialmente el arroz. Si debemos consumir máximo es una tacita de arroz cocinado en cada comida, cuando estamos consumiendo la mitad del plato. Entonces, la mitad del plato debería ser más bien de ensalada, y la cuarta parte de carbohidratos y la cuarta parte de alimentos que contienen proteínas. En todos los casos, ¿qué recomendaciones se le puede dar a la población? Pues lo que indiquen antes, que siempre deben ir de la mano las dos cosas en una persona adulta. Una alimentación saludable que incluye el consumo, que aumentemos el consumo de frutas y verduras y disminuyamos los carbohidratos y la fritura, y que va de la mano con la actividad física. Por lo menos media hora, como mínimo al día, debemos realizar actividad física. Y en el caso de las personas que ya tienen enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión, diabetes y problemas del corazón, pues ahí ellos tienen que ya tener acompañado también la medicación. La doctora María de Palma, nutricionista. Muchas gracias. Muchas gracias.